Chilpancingo, guerrero, un presunto delincuente murió a tiros durante un enfrentamiento contra elementos de la marina en la autopista siglo XXI, en las cercanías de la comunidad de San Diego del municipio de la Unión. Las autoridades estatales informaron que el tiroteo se registró luego de que el presunto delincuente y varios de sus cómplices eran perseguidos por elementos de la marina por el robo de un vehículo que realizaron a un grupo de turistas. Fototemática, archivo El Debate, elementos de la SEMA recibieron la denuncia de varios turistas de que un grupo armado los había despojado de su vehículo, por lo que se puso en marcha un operativo en la zona. Las fuerzas federales detectaron un vehículo en el que viajaban varios hombres armados por lo que iniciaron una persecución contra ellos. Fototemática, archivo El Debate, al darles alcance, se inició un enfrentamiento que dejó un saldo de un presunto delincuente muerto que fue identificado con el nombre de Candelario García Quiroz de 54 años de edad, originario de la comunidad de Platanillo, del municipio de Coahuayutla. El resto de delincuentes logró huir, con información de reforma, en esta nota, guerrero enfrentamiento persecución elementos de la marina tiroteo.